pues si quieres empezamos ya doy yo la bienvenida bueno simplemente bienvenidos a todos una vez más a nuestro mitad mensual aquí al de madrid devops para los que no me conozcáis soy xavi me podéis seguir como arroba chavido y soy miembro organizador de madrid devops y de y del devops days de madrid y bueno hoy tenemos a sergio navarro pino que nos va a hablar sobre una charla que tiene titulada back to basics continuous integration y bueno como breve introducción de de sergio leo la es una breve descripción él es el desarrollador con 20 años de experiencia que trabaja haciendo un producto para analítico always apasionado por la tecnología en general y por el desarrollo de software en particular y actualmente está muy interesante todo lo relacionado con el cloud computing y devops de hecho fue ponente en el devops days de madrid que me acuerdo que fue la última charla presencial yo creo que esencial que que se hizo al menos en el mario de las últimas porque fue el 21 de febrero pero últimas del 2020 y nada este año a nivel de devops days no tenemos pensado organizar nada ni virtual ni obviamente ni presencial porque bueno pensamos que a día de hoy está un poco saturado digamos el tema de los eventos online pero sí que hemos querido mantener este el mitad de marido mensual así que no 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 tengo nada más que añadir para 2022 sí que queremos volver a hacer el devops days presencial si se puede así que que nada sergio todo tuyo y muchísimas gracias por por unirte al a la comunidad de madrid devops hoy un placer xavi esperemos que si podéis hacer madrid devops 2022 con crucemos los dedos todos porque podéis hacer evento y porque se acabe todo esto que nos lleva a pasar un año y nada mil gracias por dejarme participar en madrid devops yo soy desarrollador yo me paso 8 horas al día desarrollando software con filosofía devops y al final en la comunidad bueno pues he decidido participar más desde el punto de vista de devops que desde el punto de vista de desarrollo que creo que hay muchísima gente así que en el devops me he hecho muy huequito mi huequito y no había participado nunca aquí en madrid devops y ya iba tocando genial mil gracias los que me queráis preguntar algo sobre la charla sobre lo que sea ahí tenéis mi twitter arroba ese navarro pino contaros que llevo como un par de meses con un canal de youtube también donde estoy hablando principalmente de temas de devops también si nos apetece pasaros estaré encantadísimo y sin más historia empezamos con esta sesión esta sesión no es nueva vale ya la di en netcoreconf hace hace unos meses la verdad es que tuvo buena acogida y por eso me animé a repetirla en algún otro sitio si alguien ha visto la de netcoreconf pues nada si queréis repetir genial pero la verdad es que es casi casi igual vale 95% igual de qué va esta charla esta charla va de integración continua y la titulé de back to basis vuelta a las bases porque tengo la sensación de que la integración continua es uno de los patitos feos de devops vale es una práctica básica de devops tengo la sensación de que todo el mundo la da por sabida todo el mundo cuando empieza el proyecto con un poco de suerte crea una pipeline para para compilar y para pasar test si es que piensan tener test y ya está y ponen el tic y se van se van a otras cosas y me parece que si hacemos eso nos estamos perdiendo nos estamos perdiendo un montón de cosas vale y por eso esa es la motivación de esta charla tres puntos principales quiero que os llevéis entender qué es la integración continua quiero que veáis un par de pain lines vale no mucho no vais a ver demasiado ya me él ni demás en esta charla pero bueno sí que quiero que veáis un par de ellas y sobre todo quiero que veáis algunas técnicas que nos van a ayudar a hacer realmente integración continua vale ok qué es integración continua yo cuando hablo con desarrolladores de diferentes ámbitos al final si preguntas lo que lo que yo veo que la gente entiende por integración continua bueno pues es tener una pipeline una pipeline una bill que lo llaman que cada vez que tú puseas código nuevo a tu rama principal amén por ejemplo pues bueno pues se compile ese código se ejecute los test si es que si es que existen porque también damos por hecho que todo el mundo los tiene y me da la sensación de que no es así que publique los resultados de esos de esos test que publique unos artefactos un resultado de compilación que después podamos de una manera manual o de una manera automatizada desplegar bien en un servidor on-premise o bien en la nube eso es lo que yo entiendo que eso es lo que veo que la gente entiende por por integración continua vale tener una de una pipeline que compile que ejecute test que publique los resultados de la compilación y eso bueno pues eso está muy bien vale y vamos a verlo os cuento yo tengo aquí una aplicación que si alguna vez visto una charla mía seguramente ya la conoceréis que es una aplicación que tiene un front en angular un back en punto netcore y saca superhéroes que son bastante bastante chulos la aplicación está bien y yo la uso en las charlas de devox porque me da mucho juego vale el caso es que en el back de esta aplicación llevo semanas ya trabajando a ratitos porque bueno lo hago por las noches y tal en una nueva feature así que bueno pues aquí envío hoy en directo si os parece voy a ver qué compila es una feature para para mostrar los detalles de un superhéroe que lo vemos aquí la tengo funcionando aquí en hoy si lo he preparado el back perdonar cómo va a funcionar vale la tenemos aquí efectivamente nos muestra los detalles de un superhéroe perfecto así que pues voy a hacer un commit vamos a pusear la main y vamos a pasar nuestra nuestra página y vale si es un giro details había hacer el cómic desde aquí no lo suelo hacer desde aquí pero yo creo que es más que suficiente para esto hacemos hacemos el cómic y lo vamos a pusear más que a master casi de una rama en la que estoy trabajando efectivamente llevo trabajando semanas en una rama y vamos a vamos a subirlo esto está en y nos vamos a ir a github vale entonces en github podemos perfectamente iniciar una pull request yo me imagino que que todos estáis habituados a trabajar con con pull request vale y aquí está es mi pull request esto es el cómic que he subido vale vamos a crearla y bueno él dice que no hay ningún conflicto no hay ningún problema está ejecutando una pipeline y esto está muy bien porque realmente está verificando que el código que yo voy a mergear con mi rama principal no va a generar problemas de compilación que mis tests van a seguir pasando y que todo va todo va a estar ok vale entonces vámonos a las acciones de github y aquí tenemos nuestra pipeline que es una bill y que ahora después os enseñaré y que se está ejecutando que es lo que hace este pipeline el back es punto netcore así que lo primero que hace es descargarse el código que es este checkout instalar el sdk de punto netcore que yo necesito instalar dependencias esto es donde te restores vale donde bill para compilar y luego ejecutar los test unitarios que son los que está ahora mismo y que no debería no debería tardar efectivamente ha ejecutado los test unitarios por aquí veremos que tiene 11 test esto es una aplicación curso de prueba tampoco tiene muchos van y seguidamente ha publicado el resultado de la combinación lo ha perdón ha publicado la aplicación punto net no ha subido ese resultado de publicación a github y esto es lo que yo podré desplegar en un servidor vale y ya está y esto es lo que os decía que la gente entiende por por integración continua si yo hubiera metido un gazapo en este código nuevo si mi código nuevo colisionará con otro código de un compañero hubiera llevado a la rama principal bueno pues esta vez se hubiera roto y yo hubiera detectado ese error y todo eso está muy bien vale todo eso está muy bien pero realmente eso no es integración continua vale y vamos a cambiar un poco los objetivos de esta charla porque yo quiero que entendáis lo que es integración continua y quiero que también entendáis lo que no es integración continua y esto que os acabo de enseñar es una condición necesaria para la integración continua pero no es una condición suficiente para que nosotros digamos que tenemos integración continua tenéis que meteroslo en la cabeza si alguien sigue a Luis Luis Pabón esta mañana casualmente lo tuiteaba decía tener una bill no es tener integración continua meteroslo en la cabeza vale por favor y para hablar de ello pues vamos a hacer un poco un poco de historia vale en 1991 fue la primera vez que se que se escuchó el término integración continua fue Grady Woods en uno de sus libros y en ese libro bueno pues hablaba de de análisis orientado a objetos de diseño de aplicaciones y ya nombró el concepto de integración continua de una definición un poco vaga que ni os voy a leer porque es difícil de entender pero bueno es la primera mención y me parecía importante importante decirlo sin embargo en el 97 ya las cosas se ponen se ponen más serias porque Ken Beck y John Jeffries en el contexto de streaming programming ya definen integración continua como una de las prácticas que stream programming abraza vale fijaos año 97 yo no sé si si algunos de vosotros estabais ya en el software yo no empecé un poquito después pero año 97 es alucinante y en el 2001 ya no sólo hablábamos de integración continua sino que ya aparece la primera herramienta que nos ayuda a hacer esa integración continua que es Chris control vale año 90 en el 2001 es alucinante yo desde luego en el año 2001 ya si estaba trabajando y para nada sabía lo que la integración continua y para nada en aquel momento hacíamos nada parecido en el 2001 cuando desplegamos compilamos en nuestros equipos teníamos el típico post y está ahí para acordarnos de compilar en release y no en debug era un desastre y ha llovido mucho quizá yo empecé a escuchar de esto en el año 2005 para la primera versión de team foundation server que ya hablaba de cosas como como builds pero en 2001 desde luego que no vámonos a una definición de qué sería integración continua y voy a daros la definición de martin fouler la verdad es que fouler para definiciones de conceptos a mí me gusta un montón porque suele ser súper claro y lo define así y dice es una es una práctica en la que los miembros de un equipo integran su trabajo frecuentemente vale al menos cada persona una vez al día lo que nos lleva a múltiples integraciones cada día claro si un equipo tiene varias personas y cada persona integra como mínimo un día vamos a tener múltiples integraciones cada día y dice sí cada integración es verificada por una vila automática que incluye los test y que detecta los errores de integración lo antes posible vale efectivamente está muy bien lo de la vida tienes que tener una vida pero no sólo eso como os decía antes vale y dice muchos muchos equipos encuentran esta aproximación que realmente reduce sus problemas de integración vale que les lleva a desarrollar buen software de una manera una manera rápida aquí os dejo el enlace esto es la definición esto es digamos el inicio del artículo luego dice muchas más cosas y si no lo habéis leído yo creo que un día que encontréis media horita os recomiendo que lo leáis es un artículo muy interesante vamos a quedarnos vamos a quedarnos con la definición y vamos a remarcar algunas algunas cosas vale miembros del equipo integran su trabajo frecuentemente at least daily por lo menos una vez al día vale y luego es verificado esa integración es verificada por una bill automática que incluye los test yo cuando he hecho el ejemplo al principio es dicho llevo semanas trabajando en una rama para meter una nueva featura a la aplicación pues si llevo semanas trabajando en una rama y después hago un cómic y mergeo a la rama principal desde luego eso no es integración continua vale porque no está integrando mi trabajo frecuentemente yo creé mi rama hace tres semanas y desde entonces mis compañeros pueden haber estado mergeando muchos cambios a la rama principal y cuando yo mergee mi rama que lleva tres semanas viva puedo generar unas colisiones alucinantes yo creo que todos nos hemos comido merges de la muerte seguro que cada equipo tiene una denominación para este tipo de merges pero me gusta llamarlo merges de la muerte pero vamos o sea yo me he comido merges tremendos de días enteros en los que está resolviendo conflictos de cosas que luego no funcionan y eso desde luego no es integración continua y al revés la integración continua lo que busca es acabar con todo con todo eso vale vamos hacia atrás un poquito yo os cuento un poco mi historia personal estuve haciendo consultoría un montón de años y en el 2013 tuve la oportunidad de unirme a una empresa para hacer producto y era una empresa grande que tenía un producto grande y que tenía un producto que tenía unos ciclos de release larguísimos de seis meses o incluso más para release menores pero es que no era eso el equipo de desarrollo soltaba una release después de seis meses y entraba el equipo de qa que se pegaba semanas verificando reportando bugs que había que resolver y eso eso era para verlo desde luego luego aparte de eso teníamos diferentes versiones de nuestro software que estaban desplegadas en diferentes clientes ni siquiera todos los clientes tenían la misma versión y lo que es peor algunos clientes que tenían mucho poder porque pagaban mucho nos obligaban a hacer customizaciones al producto vale que las hacíamos en ramas diferentes al final eso nos llevaba a que nuestro producto tenía diferentes ramas para diferentes versiones versiones customizadas ramas de desarrollo de nuevas creaturas que tenemos que emerger a las ramas de los clientes bugs en producción que cuando los quería resolver luego tenías que llevar esos fixes a las diferentes ramas un auténtico infierno vale y yo cuando entré ahí y me encontré eso dije tiene que haber una forma de manejarse con este con este lío de ramas sin que sea el caos que tenemos y por aquel entonces me encontré una cosa que supongo que algunos conoceréis que era mi flow y el flow era una estrategia de ramas que yo diría que para aquel momento estaba muy de moda estaba muy bien descrito cómo manejarse con esas ramas que hacer en cada momento que hacer ante un hot fix que hacer cuando querías hacer una release que hacer cuando querías desarrollar una nueva feature incluso había extensiones para ayudarte como gris vale y no tener que saber de los comandos de gris sino que siguieras un poco el flow que explote decía y te ayudará y en aquel momento eso pareció eso pareció una gran idea vale y empezamos a hacerlo y empezamos a hacerlo y nos dimos cuenta que tampoco resolvía gran cosa es decir nos daba un poco de orden teníamos mucho más claro que ramas teníamos y cómo era un poco la organización de nuestro software pero al final esos merges de la muerte y esos problemas seguíamos teniéndolos arreglábamos un baja en producción y cuando llevaba se va a otras ramas se rompían otras cosas era un auténtico desastre vale y en aquel momento pues pues leí el leí más sobre integración continua y no sé si leí en aquel momento del artículo de fouler pero ahora sí creo que es un buen momento para que profundicemos en el artículo de fouler porque dice más cosas que es lo que os decía vale si lo leéis que yo os digo debéis leerlo dice cosas como lo siguiente si queremos tener integración continua tenemos que tener un único repositorio bueno no sé no recuerdo cuando escribió esto fouler y no sé si estaría muy de acuerdo con lo más controvertido de todo lo que dice en un repositorio desde luego te puede llevar a un monolito si estamos en otros escenarios a lo mejor no es una buena idea tener un solo repositorio pero bueno está claro que tener un solo repositorio te va a ayudar a hacer integración continua pero bueno yo lo cogería un poco entre pinzas desde luego te dice que automatiza es una bill eso yo creo que todo el mundo lo tiene claro para que esa bill pase test vale es clave todos ustedes tienen que ejecutarse cada vez que haces una bill si tienes demasiados tres y es demasiado lenta puedes seguir otras estrategias que se escapan de esta charla pero yo diría que de entrada y salvo que tengas una muy buena razón en contra deberías ejecutar todos ustedes en todas tus vídeos vale luego cosas que ya veníamos diciendo todo el mundo comité a la rama principal todos los días vale nadie tiene código secuestrado días o peor semanas no nosotros trabajamos y frecuentemente el código que hacemos lo tenemos que llevar a la rama principal lo tenemos que integrar eso es la integración vale luego efectivamente cada vez que hacemos un cómic cada vez que llevamos código a la rama principal tenemos que pasar esa vida automatizada con test que teníamos y si hemos roto esa bill tenemos que arreglarla inmediatamente porque si no la arreglamos inmediatamente quiere decir que no somos capaces de compilar nuestro software y por tanto no vamos a ser capaces de desplegar si tengo un fuego en producción y mi vida está rota pues no sé muy bien cómo lo voy a arreglar entonces bueno importantísimo yo he escuchado de equipos que tienen diferentes estrategias para abordar esto no sé gente que tiene que poner un euro cada vez que rompe la vida y luego entre todos se van a tomar cervezas o se iban en los buenos tiempos ahora la gente no va a tomar cervezas o yo que sé otras historias de si alguien rompe la bill ese día no hace otra cosa que tratar de arreglarla y si al día siguiente sigue rota todo el equipo abandona todo lo que está haciendo para arreglar la bill tiene sentido no porque qué sentido tiene que el equipo siga haciendo features y no vamos a ser capaces de despegarlas vamos a arreglar la bill y ya después seguiremos haciendo haciendo cosas y lo último que nos dice fouler en su artículo es que mantengamos la bill rápida una bill que se está ejecutando durante tres horas es un problema si tengo insisto un fuego en producción en un fuego chorra que me supone tres minutos de desarrollo tocar una línea de código y luego estoy tres horas para hacer una vida media hora para desplegar al entorno de cua otra media para el entorno de este y en otra media para producir eso no puede ser las bills tienen que ser rápidas en la medida de lo posible evidentemente si tú tienes miles de test la bill va a tardar más que si tienes solo decenas pero tener muchos test no quiere decir que tu bill sea rápida o sea no sea rápida tu bill puede ser rápida siempre y hay que esforzarse en que nuestras bills sean lo más rápida que podamos dos palabras clave en lo que os decía main line main line tenemos que comitear a la rama principal y ahora es main antes utilizábamos master cada uno que use la que quiere hay gente que la llama trunk haced lo que queráis pero tenemos que comitear a la rama principal si no comitéamos a la rama principal no hacemos integración continua si tenemos una rama main y una rama de develop y estamos desarrollando features sobre de velo y comiteando a de velo no estamos haciendo integración contigo vale yo no digo que todos tenéis que hacer esto solo digo que llamemos a las cosas por su nombre entonces si queremos hacer integración continua tenemos que hacer comics a rama principal frecuentemente cuánto de frecuentemente al menos una vez al día vale me he dejado aquí un enlace que se me ha pasado voy para atrás porque el amigo David flow pasados muchos años no sé si lo sabéis sacó un artículo en el que bueno venía a decir que entre comillas que se arrepentía un poco no es lo que se arrepintiera no pero que esa buena estrategia que la de flow hace años bueno pues que quizá ya no no lo es tanto vale él dice que bueno que puede haber escenarios donde pueda tener sentido y demás pero realmente pues bueno pues echa un poquito para atrás y deja claro que esa estrategia a día de hoy quizá no deba ser una estrategia estándar que sigan los los equipos vale entonces os decía palabra clave mainline mainline si tenemos que hacer comics a mainline frecuentemente pues quizá todo nos va a llevar a una estrategia que conocemos por trunk based development vale que no deja de ser más que una estrategia de ramas en la que los desarrolladores colaboran todos conjuntamente en una rama que llamamos trunk o ya os digo master main depende un poquito y que se resisten los desarrolladores resisten la presión de crear otras ramas que tengan una vida larga vale y para eso utilizan técnicas documentadas hay técnicas que nos van a ayudar a tener sólo una rama a hacer trunk based development sin problemas vale y reduciendo riesgos y evitando evitando errores esto a que nos lleva pues nos lleva a una de las mayores ventajas de la integración continua que es evitar ese infierno esos merges del infierno que os decía que os decía antes nos ayuda a evitar esos merges nos ayuda a que la bill no no se rompa frecuentemente y a desarrollar bueno pues de una manera bastante bastante más feliz dicen aquí yo no sé si es más feliz pero a mí me parece mejor vale más coherente pero claro con todo el que hablas de trunk based development que no que no lo haya hecho antes o que no esté acostumbrado a hacerlo rápidamente empieza a ponerte pegas vale y salen los miedos los miedos de la gente la gente y contigo mucha razón vale dice es que yo me siento muy muy confortable trabajando no en mail sino en una rama y teniendo una red de seguridad siendo sabiendo que si me equivoco no pasa nada si tú te abres una rama y haces ahí varios cómics y de repente metes la pata y uno de los cómics es malísimo tan malo que rompe la aplicación no pasa absolutamente nada porque tú haces inmediatamente después otro cómic para arreglarlo y se acabó el problema vale bueno pues sí es cierto es esa red de seguridad es confortable otros te van a decir vale está muy bien comitear a máster pero es que yo a veces soy incapaz de terminar el trabajo que estoy haciendo en un día y me estás diciendo que tengo que hacer un cómic al día como mínimo bueno pues es cierto efectivamente te podría decir oye parte tu trabajo de tal manera que siempre te quepa en un día pero es que ni por eso aunque partas bien tu trabajo shit happens como se suele decir de repente te pueden llamar porque ha habido un fuego de repente te meten una reunión que no esperabas y lo que tú preveías terminar un día no lo terminas en un día y resulta que llega la hora de irte a tu casa o de cerrar y tienes trabajo a medias que haces y la tercera es el tercer miedo oye vale muy bien nosotros estamos comiteando a la rama principal a main en un momento dado esa rama se vuelve inestable porque uno de los cómics malos vale rompe la bien por ejemplo y qué hago si me surge un fuego en producción me surge un bug que tengo que resolver inmediatamente y me encuentro con una rama principal totalmente inestable bueno esto es algo que suele venir de las capas de arriba de las capas de maná son los que se preocupan y te dicen oye ten mucho cuidado que como yo te diga que tienes que arreglar algo no me puedes decir que tu rama principal está inestable vale pues vamos a ver cómo podemos enfrentarnos a estos miedos que tiene la gente porque como os decía antes hay técnicas para enfrentarnos a esto y que y que las cosas no sean tan duras para ellos para los que te dicen que se sienten cómodos en una en una rama con esa red de seguridad sentiéndose que pueden fallar y si fallan no pasa nada y después lo arreglan pues os diré que volvamos a la definición de trump based development lo que te dice es que te resistes el equipo debe resistirse a crear ramas de larga duración pero nadie te está diciendo que no te crees una rama por la mañana cuando llegas al trabajo que estés trabajando ahí que hagas todos los cómics que quieras en esa rama con la condición de que esa rama la integres frecuentemente a la rama principal y frecuentemente de nuevo y repito los mensajes que son muy pesados como mínimo una vez al día vale entonces si tú te sientes cómodo ahí ábrete tu rama trabaja en tu rama y asegúrate de que la integras con la rama principal y ojo al día siguiente por supuesto después de haber integrado con la rama principal no sigas en esa misma rama sino que ábrete una nueva otra vez desde main porque quieres llevarte todo el trabajo que han hecho tus compañeros el día anterior y esa es la clave de la integración continua la clave es que tú integres con main tus compañeros integren con main y todos os llevéis los cambios de todos vale y no trabajes en silos que es lo que sucede cuando alguien crea una rama y está trabajando tres semanas en esa rama el solito aislado que lo que ha generado es un silo vale entonces para aquellos que se sienten cómodos con esa red de seguridad no hay problema crear ramas para que no seamos talibanes yo creo que todavía puede quedar algún talibán de un base development que dice que no tiene que hacer los cómics a main puede que haya alguien pero yo creo que en general la gente ha asumido que sí que puede haber ramas de corta duración y no hay absolutamente ningún problema en eso voy a beber un poquito para aquellos que te dicen es que no soy capaz de completar el trabajo que yo pensaba en un día y me tengo que ir a casa y esto está a medias no lo puedo mergear a main bueno pues también tenemos tenemos técnicas si tú estás desarrollando una pantalla una pantalla nueva no hay ningún problema pone esa pantalla en una url que no sea descubrible por los usuarios vale y haz todos los cómics a main que quieras parte el trabajo de esa pantalla si vas a estar varios días trabajando vete comiteando cada día el trabajo que tengas entre medias siempre que pase la vida es decir que no rompas la compilación y que no rompas los tests eso se puede comitear a main con lo cual todo el pipeline de despliegue a producción supongo que pasará y no pasa nada porque esa nueva pantalla llegue a producción porque si esa url no es descubrible nadie la va a ver y cuando digo no descubrible pues la idea por ejemplo es meterle un g uid a esa url y de esa manera nadie será capaz de llegar a ella esa es una opción claro no siempre hacemos pantallas nuevas no todo es tan bonito entonces me decís y si yo lo que estoy haciendo es un botón nuevo en una pantalla decir no se podían eliminar usuarios y ahora tenemos que añadir la opción de eliminar usuarios bueno pues esconde lo primero que debes hacer es esconder ese botón detrás de una feature toggle o feature flag es lo mismo vale eso sería el primer trabajo que harías una vez que creas esa feature flag y escondes ese botón para que no se vea en producción hasta que no actives la feature flag a partir de ahí tú puedes ir desarrollando esa nueva feature y tardar lo que necesites ir comiteando a tu rama principal todos esos cambios aunque estén a la mitad porque porque como el feature toggle va a estar desactivado los usuarios no lo van a ver no van a llegar nunca a esa funcionalidad y no va a pasar absolutamente nada y os diría que con estas dos primeras técnicas que son muy sencillas vamos a cubrir un altísimo porcentaje de las casuísticas pocas veces os vais a encontrar con cambios tan traumáticos que no podáis esconderlos detrás de un feature toggle o que no podéis esconderlos detrás de una url desconocida ese tipo de cambios cuáles pueden ser bueno pues ese tipo de cambios pueden ser ese tan temido que se comentan dos veces y si nos dicen que tenemos que cambiar de base de datos y si usábamos oracle y tenemos que cambiar a postgres o a sql server o lo que sea pues evidentemente un cambio de ese calado no se puede hacer en un día y un cambio de ese calado no lo podemos esconder detrás de una feature toggle al menos a mí no se me ocurre cómo esconderlo detrás de una feature toggle quizá lo mejor habría que esconderlo detrás de 40 y tampoco es una buena idea entonces ahí hay otros patrones y otras soluciones que podemos utilizar uno de ellos es branch by abstraction vale que si queréis entramos un poco en profundidad porque porque bastante interesante de luego me voy a la definición de fowler para que os quede claro vale y fowler dice que branch by abstraction es una técnica para hacer cambios grandes vale en un sistema de software de un modo gradual que te permita ir desplegando ese sistema todas las veces que sea necesario mientras ese cambio grande y traumático está en progreso es decir te va a permitir ir cambiando tu base de datos desde oracle hasta sql server tardarás en hacer ese cambio días semanas el tiempo que necesites y mientras tanto podrás ir desplegando vale regularmente versiones sin que las cosas se rompan vale aquí os dejo el enlace también súper interesante leedlo si no lo conocéis y os lo explico con un diagrama que yo creo que que lo vais a entender bien para para entenderlo vamos a usar otro otro ejemplo imaginaos que tenemos una serie de clases cliente que utilizan una clase proveedora vale esa clase proveedora puede ser un facturador y y la clase cliente puede ser un carrito de la compra de una aerolínea por ejemplo entonces cuando tú metes un vuelo al carrito de la compra se utiliza este facturador para darte el perfil final aplicándote pues si tienes descuentos o lo que lo que fuere vale bueno pues si quisiéramos cambiar el facturador parece que eso es un cambio un poco grande que no podríamos hacer en un día que vamos a necesitar una técnica para poder ir haciendo esos cómics sin que rompamos las cosas y que todo el código que comité vamos a la rama principal pueda desplegarse a los entornos que sea la producción sin que rompamos nada entonces para hacer esto lo primero que haremos será sacar una capa de extracción que en este caso será una fachada vale una fachada que exponga la funcionalidad de la clase proveedora y poquito a poco iremos haciendo que los clientes que las clases clientes en vez de llamar directamente a la clase proveedora llame a la capa de abstracción en este punto podríamos desplegar que no pasaría nada porque porque esa fachada esa capa de abstracción lo que va a hacer es llamar a la clase proveedora no hay absolutamente ningún problema podemos ir cambiando todos nuestros clientes poquito a poco haciendo los cómics que necesitemos hasta que todos nuestros clientes ya todos consuman la capa de abstracción la fachada en ese momento cuando todos consuman la fachada podremos crear una nueva clase proveedora ese nuevo facturador que es mucho mejor y que el negocio nos está pidiendo porque tiene nuevas fiaturas y podremos empezar a hacer que nuestra capa de abstracción tenga inteligencia suficiente como para que ciertas clases clientes sean enrutadas a la clase proveedora antigua o a la nueva y de nuevo podremos ir desplegando estos cambios poquito a poco sin que eso rompa nada vale y llegará un momento que iremos cambiando todas las clases cliente hasta que todas apunten ya a una capa de abstracción que haga uso de la nueva clase proveedora momento en el cual podremos eliminar la vieja clase proveedora ese no es el viejo facturador esto nos permitirá ese cambio traumático pues hacer muchos cómics e ir desplegando esos cómics sin que rompamos nada vale es tan sencillo como esto o tan complejo como esto el branch by abstraction y nos va a permitir todos esos casos que no podemos esconder detrás de un togelo detrás de una burra y la desconocida pues siempre es poquito a poco haciendo y de esa manera pudiendo hacer cómics a la rama principal y por tanto despliegues de software ok y lo último lo último es el último miedo esa última pega que nos ponían que nos decían qué pasa si en un momento dado tu capa tu rama principal no está estable ese código que hay ahí no funciona hay un problema y sin embargo tenemos un bar grave en producción tenemos un problema yo podría arreglar ese bar pero claro como el código es inestable en la rama principal como despliego eso bueno pues control del código fuente al rescate vayamos a ver cuál es el cómic de la última versión de producción que está funcionando bien saquemos de ahí descargamos nos ese tal arreglemos el bar en ese tal y compilamos ese ese código y desplegamos en producción ante situaciones de emergencia soluciones de emergencia y para eso debemos tragar todas nuestras bills para eso debemos tragar de qué bill salen todas las todas las cosas que desplegamos en los diferentes entornos y si es necesario utilicemos esos tabs vale y usando guillete es súper fácil hacer eso es más todos los sistemas de todo de pipeline yo que sé de factios azul de box te permiten lanzar a partir de un cómic no del último cómic no de tres cómic para atrás y ya está insisto situaciones de emergencia soluciones de emergencia y que nadie se quede con la duda de que si hay aunque la rama principal está inestable si tenemos que ir hacia atrás hacer un fix y desplegar ese código podemos hacerlo o sea que no hay excusas vale después de todo esto que os he dicho integración continua realmente qué es lo que es lo que nos da lo principal nos ahorra esos problemas esos problemas de integración esos merges de la muerte que nos conseguimos cuando yo estoy dos semanas trabajando una rama mi compañero está dos semanas trabajando en rama tocamos los mismos archivos alguien mergea primero y el que llega después pues tiene tiene problemas si vamos poquito a poco integrando nuestro código tarde o temprano tendremos algún problema de merge pero será mucho mucho más pequeño evidentemente los conflictos que da el trabajo de tres semanas son mucho más grandes que los conflictos que da el trabajo de unas horas eso es así y no permite mucha discusión vamos por otro lado que más beneficios si incrementamos la comunicación en el equipo o más de la más que la comunicación el conocimiento del software por parte del equipo os decía antes si yo estoy trabajando tres semanas en una rama lo que consigo es crear un silo yo estoy en mi silo yo estoy con mi código y no me entero de lo que están haciendo mis compañeros mis compañeros están cambiando código están haciendo clases nuevas están haciendo utilidades y yo sigo ahí y no estoy viendo eso vale sin embargo si yo voy trayéndome el trabajo viendo el trabajo de mis compañeros todos los días cuando ejecuto la aplicación en mi equipo empieza a ver nuevas pantallas empieza a ver nuevas creaturas al final se incrementa mi conocimiento en el software y eso es eso es bueno sin más vale vamos a ganar el conocimiento de software sin tener que hacer reuniones explicativas no simplemente por el hecho de estar viendo las cosas luego por otro lado integración continua os decía integración continua no es tener no es no sólo es tener una bill pero bueno para que la integración continua tenemos que tenerla y el hecho de tener una bill hace que siempre dispongamos de nuestro software listo para desplegar en el entorno que sea necesario antes de tener esto yo os decía cómo hacíamos las cosas llegaba el jefe de que hay que desplegar a alguien en su equipo se bajaba el último código compilaba a ver si se acordaba de ponerlo en release y no subía las cosas en de hub que ha sido veces resulta que pepe hacía las cosas un poco diferentes a las que hacía yo un desastre vale y realmente las cosas que subíamos a producción y que fallaban las veces que pasaba eso era mucho más que cuando tienes una bill que hace el trabajo por ti que compila siempre de la misma manera que la gente tiene siempre el mismo software base instalado yo tenía el sdk a mi compañero el sdk b no puede ser tiene que ser las cosas mucho más estables mucho más controladas y el último beneficio son procesos procesos repetitivos al final conocemos y ya lo venía diciendo conocemos las cosas siempre de la misma manera nos ahorramos problemas si los procesos no siempre los hacemos de la misma manera es decir no tenemos una bill que hace los cuatro pasitos siempre igual sino que los hacemos cada vez de una manera pues generamos errores y no son para mí los cuatro principales beneficios de la integración continua que al final nos llevan a confianza a tener más confianza en nuestro software y la confianza en el mundo del desarrollo de software es clara a mí me hace dormir bien por las noches es decir si no tengo integración continua si no tengo unos buenos test que aseguren que el código que tiro no rompe las cosas yo al final estoy siempre sufriendo y cada vez que despliego cruzo los dedos sin embargo si tengo buenos procesos y tengo test cuando despliego no tengo por qué tener miedo no tengo por qué tener incertidumbre vale las cosas tarde o temprano fallan pero pero falla menos veces y vivimos mejor ok que os decía al principio las metas era entender que es la integración continua y creo que ha quedado claro vale integración continua no es una bill integración continua es que yo llevo el código que hago a la rama principal frecuentemente y todos mis compañeros también vale y además ese código que llevamos a la rama principal es verificado por una bill que compila siempre igual y que ejecuta los test siempre igual vale luego os decía veremos una algunas pipelines bueno vimos una muy muy sencilla ahora os enseño otra un poco más compleja aunque realmente no es el objetivo de esta charla el ver jamel el ver pipelines vale el objetivo de esta charla es entender qué es la integración continua vale y luego mi último objetivo era que vierais algunas técnicas que nos ayudan con la integración continua han sido muy sencillas es decir técnicas usar branching que no nos la cuelen que nos llegan que no podéis crear ramas aunque estéis haciendo el trump base de veloce vale no podéis crear ramas de larga duración pero que nos la cuelen vale recordad lo más sencillo esconder nuevos desarrolladores de nuevos desarrollos en urls o en pantallas que los usuarios no puedan ver así de sencillo y desarrollar durante el tiempo que necesitéis y ya estáis y está a medias esa pantalla no pasa nada la podéis desplegar a producción los usuarios no la van a ver vale tercera feature togles los feature togles puede ser algo muy sencillo puede ser algo muy difícil para la mayoría de los casos con algo muy sencillo nos vale es decir on off un feature togles es un bit y un feature togles es un if en tu código vale podemos usar librerías podemos hacer las librerías que queramos pero no deja de ser más que eso ahora bien usad los feature togles con cabeza y si usáis un feature togles para esconder un desarrollo que está a medias por favor cuando acaba ese desarrollo ese feature togles tiene que desaparecer no vaya a pasar un año y vamos a tener 750 feature togles que nadie sabe ya si tienen que estar a on o off vale los feature togles cuanto menos tengamos mejor van a ser las cosas luego ya si queréis hacer virguería si queréis usar librerías chulas que os permiten por ejemplo activar ciertas features durante un periodo corto de tiempo bueno pues ahí están esas librerías pero yo diría que eso se escapa ya un poco de la integración continua vale eso ya son requisitos de negocio es decir negocio os pide hacer una feature que sólo va a estar activa durante la supercopa del mundo de fútbol de no sé qué vale bueno pues ahí usáis una librería de feature togles y esa librería os ayuda a que esa feature esté activa solo ese tiempo sin que nadie tenga que entrar a darle al botoncito de activar o desactivar si esto las feature togles es algo sencillo y sobre todo mantener limpieza y borrarlas cuando ya no hacen falta vale y lo que os decía hasta aquí un poco los objetivos que yo tenía habéis visto muy poca pipeline y si me gustaría que vierais que vierais alguna más vale entonces sobre la misma sobre la misma aplicación yo tengo otra página indiferente no en mis actios como la que visteis antes sino en azure en azure devops vale entonces tengo la de front de back vamos a ver la de back si os parece y de hecho fijaos como antes hice un commit y esta pipeline apunta al mismo código de build hub aunque la pipeline está en azure devops hace cinco minutos que terminó de ejecutarse vale entonces vamos a echarla un ojo a esta pipeline vamos a ver qué pelaje tiene se ha ejecutado bien pero vamos a vamos a verla y os cuento un poquito la diferencia vale y os cuento un poquito qué otras cosas podemos hacer en integración continua en nuestras pipelines vale esta pipeline hace básicamente lo mismo que la otra que os enseñé es decir bueno aquí tiene los triggers para ver cuándo se dispara esta pipeline básicamente se dispara cada vez que hay algún cambio en main restaura los paquetes de napet que se restauran en .net parece que una cosa que sonar cube que ahora veremos después compila después ejecuta los test vale no tiene mucho sentido nos centremos en el jammer me interesa más lo que hace volvemos a tener aquí sonar cube vale después hace el publis y publica los artefactos para que podamos desplegarlos entonces la diferencia es sonar cube que sonar cube sonar cube es una herramienta que nos ayuda a hacer análisis estático de código vale y con esto lo que os quiero decir es que en esas pipelines de integración continua bueno pues podemos enriquecerlas con análisis estático de código podemos enriquecerlas con análisis de vulnerabilidades por ejemplo hay software que nos ayuda a detectar si estamos consumiendo paquetes de terceros que tienen código malicioso vulnerabilidades imágenes docker si estamos construyendo una imagen docker también hay herramientas que nos ayudan a ver si esa imagen se basa en otra vulnerable vale entonces bueno enriqueced lo que queráis vuestras pipelines todo esto está guay pero que no tener una página súper chula sin integración continua ahí es donde quiero llegar vale sonar cube sonar cube es análisis estático de código nos va a detectar por ejemplo nos va a medir la cobertura de código de los test que es un la verdad es que es una métrica bastante controvertida no quiero entrar ahora en ese tema pero nos lo va a dar va a hacer análisis estático de código nos va a detectar posibles problemas de performance de seguridad vale nos va a hacer una medición de la complejidad ciclomática de nuestro código lo fácil o difícil que va a ser mantenerlo en el futuro y bueno pues es una herramienta que está muy bien es una herramienta que tarda en ejecutarse con lo cual dependiendo del tamaño de nuestro proyecto lo mismo no interesa que se ejecute cada vez que hacéis un commit a la rama principal porque os va a arrelentecer esa página a lo mejor queréis ejecutarlo simplemente en una build nocturna y cada día veréis resultados y todo sigue en orden vale pero bueno eso lo dejo a vuestra decisión ¿cómo se usa? bueno pues te vas a su documentación te dice cómo se usa para un montón de herramientas de C y CD y básicamente te dice hay que hacer un paso que es un prepare, un prepare de sonar cube y al que le tienes que dar una key que sacas desde tu desde tu tenan de sonar cube yo estoy utilizando la versión sas vale esto es una variable de aquí de Azure de DevOps porque es un secreto esta key no quiero ponerla aquí en el YAML y que esté en mi control de código fuente y después de hacer eso solo necesitas hacer dos pasos más vale la ejecución del análisis esta es la que se lleva tiempo y una vez que ha ejecutado el análisis la publicación de los resultados a ese sas de sonar cube vale que tengo aquí vamos a refrescarlo y vamos a ver qué información nos da vale entonces en este proyecto pues por ejemplo de issues que él detecta vale pues me está diciendo por ejemplo que tengo cinco codes mails de diferente cuatro mayores y uno menor este es el menor vale que dice que todos los métodos de un controlador deberían estar adyacentes y no lo están bueno perfecto vale podemos estar de acuerdo no estar de acuerdo en esto vale y otros que él considera mayores vale dice el constructor de esta clase debería ser estático este que es para los funcales.net core construir un service provider varias veces puede hacer que tengas varias copias de un singleton no hagas esto vale pues esto está guay vale yo creo que que está muy bien que enriquezcamos nuestras pipelines con este tipo de herramientas evidentemente no es gratis si usas la versión SAS si te lo hosteas tú pues sí que sí que es gratis vale ¿qué más nos da? pues no sé nos daba cosas como la cobertura ¿no? vamos a ver la cobertura donde la tenemos aquí 30% de cobertura de código bueno pues si nos interesa saber donde tenemos menos cobertura bueno pues resulta que aquí en este repositorio pues no estamos pasando por ningún método más que nada porque mis tests son unitarios y el repositorio está está moqueado bueno pues puede ser ya os digo que la métrica es controvertida pero desde luego el saber qué líneas tienes cubiertas o qué líneas no tienes cubiertas es una información más que interesante vale y nada nos volvemos a uy se me ha ido esto totalmente nos volvemos aquí no os quiero enseñar mucho más llame porque ya digo que para mí esto es una charla más de cultura y de que entendáis que es integración continua vale os doy recursos librería de FuturToggers si trabajáis con .NET Core como yo está Esquio vale que lo hace gente de aquí de España gente conocida de la comunidad .NET ahí está Luis Fraile ahí está Luru está un ahí y no solo porque lo hagan ellos que lo hagan desde España hay gente de comunidad sino que es que es una pasada y es la mejor librería de FuturToggers que hay para .NET vale entonces si estáis ahí os diría que le echéis un ojo luego una charla que es una pasada vale Pusiendo a Máster de Isidro López es una charla de hora y media donde habla de Trump-based development en profundidad vale no como yo él está hora y media y es una auténtica pasada de charla de verdad tenéis que verla y luego os dejaré estas slides están aquí posiblemente las actualice porque estas son de otra vez que di la charla pero bueno luego os pongo en el grupo en el evento de Meetup el enlace para que podáis obtener estas slides vale y otro recurso libro mítico es un libro que tiene ya unos cuantos años es un libro que no ha envejecido mal pero bueno es cierto que si lo yo lo he hace no demasiado tiempo no lo he leído entero del todo pero lo he vuelto a revisitar y bueno sigue teniendo cosas súper interesantes aunque bueno ha pasado el tiempo vale pero si no lo habéis leído pues luego os lo recomiendo y si sois vagos y no queréis leerlo pues os dejo aquí un resumen bastante amplio y en español de este libro que yo creo que también merece la pena leerlo si no os apetece leer el libro entero y con esos recursos os doy el último mensaje no vengo yo no he venido aquí a deciros que mañana tengáis todos que hacer Trump-based development vale no sería una temeridad por mi parte y no quiero que os vayáis con esa mensaje pasitos pequeños igual que hay que hacer cómics pequeñitos todos los días hacia la rama principal moverse hacia un escenario de Trump-based development tiene que ser con pasitos pequeños vale tenéis que entrenaros tenéis que ir intentando si en vuestro trabajo tenéis un proyecto principal y algún proyecto satélite librerías herramientas internas utilidades ojo empezad con el Trump-based development por ahí vale de hecho nosotros no quiero engañar a nadie en nuestro producto principal no lo estamos haciendo vale si lo estamos haciendo en todo ese software satélite que tenemos alrededor y que según va pasando el tiempo cada vez es más y que es importante igual y ahí nos estamos entrenando y yo espero que a no tardar demasiado estemos todos haciendo Trump-based development en todo en el 100% de nuestro software pero todavía no lo estamos haciendo un jugador de baloncesto no hace una jugada nueva en un partido no antes la entrena en los entrenamientos muchas veces y un buen día se atreve a hacerla por primera vez en el partido pues esto es igual a veces somos muy temerarios en software entrenad entrenad con proyectos vuestros con pet projects entrenad con herramientas internas que si fallan las cosas no haya un trauma y cuando estéis os sintáis seguros hacedlo en vuestros software principales vale y por último el contexto el contexto importa a veces el contexto es lo más importante y si alguien trabaja yo que sé haciendo software de control de misiles no lo sé pues lo mismo en ese tipo de software pues Trump-based development no encaja vale y es un software que tiene que requerir releases largas ciclos de QA enormes y que no puede permitirse que alguien haga un commit a main y que eso acabe en producción bueno pues mira tu contexto y mira a ver si te encaja pero igual que os digo que mires vuestro contexto sí que os digo que tengo la sensación de que la mayoría hacemos software que sí podría encajar perfectamente en un esquema de Trump-based development y hasta aquí lo que os quería lo que os quería contar han sido 50 minutos que es un poco lo que tenía planificado no os quiero dar mucho la chapa porque es una charla muy de hablar ya he hablado bastante os he dado mucho la chapa y no quiero extenderla extenderla mucho más o sea que hasta aquí ha sido un placer y ya sabéis es donde me podéis encontrar para lo que queráis de verdad escribidme por Twitter tengo los DMs abiertos si tenéis dudas que os contestaré gustoso ¿vale? un placer ¿vale? Gracias.